Ok, un video cortito que me llego a través de djkidigames.com Richard Fernández ¿Piensas que tu vida es complicada? Vamos con todo chicos, vamos a reaccionar Algo para reír un poquitito, vamos a ver que tal ¡No! ¡Me va! ¡No! ¡No! ¡La cocha de su madre! ¡No! ¡Campo milado hermano! ¡Mira ese! ¡Ese puerco de spin! ¡Huevón! ¡No! ¡Me está jodiendo! ¡Hasta que conocen la vida de un puerco de spin! ¡No! ¡Me está jodiendo huevón! ¡Pobrecito huevón! ¡Quiere! ¡Quiere! ¡Remojar el suancito! ¡Quiere hacer el amor! ¡Quiere encontrar su pareja ideal! ¡Y es cortito el video de hecho! ¡No! ¡Pero cágate de la risa hermano! ¡No! ¡Qué horror! ¡Huevón! ¡Me está jodiendo! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí se ve! ¡Bien clarito hermano! ¡Bien claro! ¡Nunca! ¡Pero jamás! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca te burles de un señor puerco de spin hermano! ¡No! ¡Él trata huevón! ¡Él trata! ¡La vida está dura! ¡La vida difícil! ¡Un abrazo tremendo! ¡A Richard Fernández! ¡Tremendo video! ¡De verdad que sí! ¡Un cágate de risa! ¡Aquí está tratando de hacer remojar la alquita, el cochayuyo huevón! ¡Pero no puede! ¡¿Qué le das?! ¡La mierda! ¡Pobre puerco spin hermano! ¡Creo que lo caparon en ese momento! ¡Ultra mega genial! ¡Fabuloso like hermano! ¡Él que perreque! ¡Compártelo!